Nuestra actitud debe ser, primero, de gozo. Siempre que se nos envía un nuevo pastor de la Iglesia es un regalo de Dios. Por tanto, el Papa es un regalo de Dios para todos nosotros. Por tanto, debemos estar gozosos, agradecer a Dios este regalo. Segundo, el Papa siempre es un momento y es un regalo de esperanza. Creo que siempre todo nuevo pastor, todo nuevo Papa, abre vías a la esperanza en este mundo tan necesitado de buenas noticias y de esperanza. En tercer lugar, yo pediría una oración a todos los católicos de la diócesis, una oración por el nuevo Papa. Oremos por él, por su ministerio, porque sea fecundo entre nosotros. Y ciertamente, una cuarta actitud sería tener el corazón abierto, plenamente abierto, para acogerle como el sucesor de Pedro, el 266 sucesor de Pedro, el que el Señor pone al frente de la nave de la Iglesia para guiarla en actitud siempre de servicio, en actitud siempre de entregarse totalmente a la tarea que el Señor le ha encomendado, al servicio de la Iglesia y al servicio de toda la humanidad. Y un Papa que ha sido elegido por dos tercios, por tanto, que concita un gran consenso, 77 electores por lo menos han tenido que elegirle, y en un conclave que ha sido muy corto. Empezó ayer por la tarde y hoy en 24 horas hemos tenido Papa.